El coro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba cumple 50 años de vida, 50 años acompañando las actividades culturales de nuestra provincia. Buenos días, mi nombre es Cecilia Croche, soy la directora del coro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestro coro se fundó en el año 1965 por quien fuera su director fundador, el maestro de Ordo Alonso, con lo cual en 2015 estamos cumpliendo nuestros primeros 50 años de trayectoria ininterrumpida. Es el más antiguo de los 14 coros con los que cuenta la Universidad Nacional de Córdoba y el único que desde que comenzó su actividad no ha cesado de trabajar. Fue, como bien dije, su director fundador, el maestro de Ordo Alonso. Después hubo un año de transición en el cual hubieron tres directores y desde hace 26 años está bajo mi dirección. Cuenta con gente de distintos estamentos sociales porque la función del coro es de extensión de la universidad. Así que tenemos fundamentalmente alumnos de la universidad, muchos de nuestra casa y también profesionales recibidos, gente comerciante y de otros rubros que no necesariamente está ligada a la vida universitaria, pero sí a través del coro de nuestra facultad. Mi nombre es Marcelo Lomónaco, yo soy el subdirector del coro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y hace 20 años que asisto en la dirección, a su directora, la profesora Cecilia Croce. Este año, en el marco de los 50 aniversarios del coro, hemos programado una serie de eventos que son los que van a dar, digamos, la jerarquía de los festejos. Hemos comenzado con la apertura de los ciclos del concierto del Aula Magna con un espectáculo llamado Latinoamérica. Vamos a continuar en junio con un encuentro coral de coros universitarios que también va a tener una segunda edición en octubre. Hemos programado para el mes de septiembre nuestro concierto aniversario donde vamos a festejar nuestros 50 años, donde hemos seleccionado obras de nuestro repertorio más significativo que hemos cantado a través del tiempo. Para culminar el año hemos decidido hacer un concierto en la ciudad del fin del mundo. Vamos a viajar a Ushuaia para presentarnos en esa hermosa ciudad. Ushuaia para presentarnos en esa hermosa ciudad. Por último, lo que nos queda destacar es que este festejo no es solamente nuestro, sino de todos los integrantes del coro y de todos aquellos que integraron el coro desde su fundación hace 50 años. Por eso queremos invitarlos a que nos acompañen en el concierto aniversario que va a ser más o menos a finales de septiembre. Ya vamos a confirmar la fecha con la debida antelación, pero están todos invitados los exintegrantes de este coro que han sido muchísimos. De este coro han salido muchos matrimonios, han salido muchos músicos, directores de coro. Entonces eso nos parece que sería destacable y no nos queríamos despedir sin poner esto de manifiesto. Por supuesto agradecerles muchísimo y de corazón.